Doctor, estamos con Manuel Ríos, el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal, Marco? Hola, Mauricio. Un gusto. ¿Qué tal, doctor? Estamos leyendo el posteo del Colegio de Abogados. Dice, propuso esta mañana dos ideas. Eliminar los exámenes de conocimiento y crear una etapa con perfiles del próximo ministro del Poder Judicial. ¿Así es, doctor? Así es, señores. Y dice, ¿para qué van a rendir? O sea, ¿qué exámenes de conocimiento si se tratan de doctores va a comenzar? Más o menos por ahí va la cuestión. Sí, tiene varios motivos, digamos, que subyacen a la idea de eliminar ese examen. Primero, no solamente en los doctorados, que van a ser un requisito de los ministros, sino que otras formaciones de posgrado, como las maestrías, los propios diplomados, los propios especializaciones, hoy en día te pueden dar una idea de qué tan formado o no está un postulante determinado. Entonces, si las universidades o los diferentes institutos de educación superior te dan constancia de que los postulantes pasaron años estudiando estos temas, qué es lo que vas a preguntar más sobre esos temas. Lo segundo es que el sistema de evaluación que está utilizando hoy en día el Consejo de la Magistratura es un examen de 20, de 25 preguntas con un régimen de opciones múltiples. Y parecería ser que todo se reduce a tener una respuesta correcta nomás. Sin embargo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia no toman exámenes solamente cuando aplican el derecho. Analizan contextos, tienen funciones no jurisdiccionales, dictan acordadas, discuten presupuestos, manejan la disciplina de los abogados, de los demás jueces, seleccionan jueces, seleccionan fiscales, ponen criterios de superintendencia, auditan las causas, fijan criterios y completan la labor constitucional donde encuentran las lagunas. Entonces, no es todo correcto o incorrecto. Y lo tercero es que nosotros creemos que, independiente de la calidad de ese examen, lo que hay que evaluar no necesariamente se acaba en la academia. Por eso es que anexábamos a esa nota lo que podrían considerarse ejes o temas, si que se quiere, para evaluar el perfil de esas personas. Por ejemplo, podría preguntarsele al futuro postulante, de antemano ya, si él se va a declarar o no inamovible. La inamovibilidad para un postulante con 74 años es irrelevante. Pero para un postulante con 40, vamos a estar diciendo una persona que va a querer quedarse más de 30 años en la alta magistratura. Sí, sí. Podríamos preguntarle si tiene hijos ejerciendo la profesión y si eso va a plantear algún problema ético o no. Podríamos, inclusive, hacer muchas cosas con esta idea, Marco. Por decirte, hoy el Consejo de la Magistratura podría revisar cuáles son las áreas de competencia que necesita la Corte. Por ejemplo, tiene hoy nueve ministros que están formados en derecho civil, en derecho penal, que están formados en derecho constitucional. ¿No sería hora de pensar en un laboralista, por ejemplo, luego de la salida de Miriam Peña? ¿O no sería la hora de pensar en una persona que maneje derecho administrativo, asumiendo que, no sé, que podría reforzarse la presencia de este tipo de ministros en una de las salas de la Corte? O sea, podrías hacer muchas preguntas que no tienen que ver solamente con conocer de memoria la Constitución. Y esa es la idea de perfil que subyace a la eliminación y agregación de una nueva etapa. O sea, es que es muy interesante, doctor, y que esos perfiles realmente sean lo que al final lleve adelante el ministro, ¿verdad? Y que eso sea exigible, no solo moralmente, porque me acuerdo que a Carolina Llanes, a Eugenio Jiménez, a otros ministros, se le consultó, y habló de los nuevos. ¿Usted dura cinco años sus funciones o hay una movilidad? No, cinco años y después me voy y tengo que concursar. Pero al final, y todos hablan, y ahora ya, no sé, y hasta nos animamos a decir, todos hablan de que esa maniobra de eternizarse fue una cuestión, una jugada del doctor Antonio Fretes, que quería en ese entonces la presidencia de este año, de este periodo. Entonces, él, básicamente, le mete en su bolsillo a los demás miembros y le dice, ahora presenten la inmovilidad y les vamos a dar a todos. Entonces, así lo hicieron, ¿verdad? Entonces, pero mintieron nomás a la pocha, pero que mientan nomás al pueblo, al ciudadano, un ministro de la corte, es grave. Hasta ahora, el que se está manteniendo en su posición de durar solamente cinco años en sus funciones es Víctor Río, y ya recurrió un año, ¿verdad? El tema cardinal, incluso, que vos estás tocando, ¿en qué área la corte adolece de especialistas? No tenemos laboralistas, no tenemos tal cosa, no tenemos una persona capacitada en derechos del menor o en derechos humanos, no sé. Es también importantísimo, ¿verdad? Y eso es que van a servir mucho más que un examen. Yo coincido contigo, ¿verdad? O sea, si yo fuera, por ejemplo, miembro del Consejo de la Magistratura, yo pondría en una terna para la Corte Suprema de Justicia el candidato que proponga y prometa expulsar la porfiria Ochozláski, por ejemplo. Porque es una realidad que genera problemas hace años en el poder judicial, el liderazgo sindical extorsionador al que nos tienen acostumbrados. Entonces, vamos a preguntar realidades, no preguntar así tipo escuelita, dentro de cuántas horas tiene que el policía poner a disposición del juez, el detenido. No, no, no es ese el trabajo. Y esa pregunta la hicieron al fiscal general, o por lo menos lo que convulsaron. O sea, y vos estabas hablando de realidades, no, es que estabas inventando. Porfirio Ochozláski, que hace poco presenta una nota al presidente de la Corte, y ella decía, dirigido al presidente de la Corte, Antonio Fretes, porque él sigue siendo presidente, pues está con permiso nomás, decía ella. Le presentaba una nota diciendo que la Corte se expida a favor del voto del funcionario del Poder Judicial, del voto en las internas partidarias. Imagínense, o sea, hasta ese punto les toca la oreja y nadie dice y hace nada. Nosotros vemos el mismo problema que estás viendo vos. Y lo que estamos queriendo hacer con esta idea, este marco y Mauricio, es proponer una idea. No tiene que ser la idea. Puede ser una que sea de disparador a otra. Que pueden provenir de miles de lugares, de cualquiera de los miembros del Consejo, de cualquiera de los problemas que afectan a los sectores que ellos representan. Imagínate hoy un ministro de Corte que esté anunciando de antemano cuál va a ser su posición en las circunscripciones del Amambay, por ejemplo. Uno de los lugares más complicados en el marco de la seguridad jurídica por el problema que hay de violencia con el crimen organizado y con el narcotráfico en toda la zona, en toda la zona que es una zona prácticamente liberada de la justicia. Sí. O sea, sería bueno saber cuál va a ser la política jurisdiccional del ministro si es que llega a la hora de sentarse con el próximo fiscal general del Estado sobre estos asuntos. Y esa es una pregunta mucho más interesante que la que se puede hacerle sobre si conoce de memoria o no cierto contenido en la Constitución, ¿verdad? Sí. Eso es un poquitito lo que estamos tratando de plantear. Y que el Consejo incorpore de manera formal, como una suerte de etapa, este tipo de evaluaciones en su proceso. Porque lo que digan los postulantes va a ser dicho ante el Consejo de la Magistratura en el cumplimiento público de sus funciones públicas y lo que digan ahí va a quedar en un acta que es instrumento público. No es lo mismo que el postulante diga esto en alguna entrevista de algún medio, sino que lo diga ante el órgano seleccionador. Categórico. Doctor, ¿y cómo ves vos el tema? Porque ahora me acaban de pasar la información que la Asociación Rural del Paraguay, así como la UIP, solicitan al ministro Fretes que renuncie. ¿Y cómo ves vos? Porque por un lado sus padres le dijeron renunciar, pero por otro lado siguen firmando con él resoluciones. Hoy a la mañana un medio de prensa mío me hacía la pregunta y me decía en un país serio esta renuncia tuvo que haberse dado a tres ratos. Y yo hice una corrección ahí, que te la cuento con Manero Tamarco. Sí, claro. Nosotros tenemos en este país, por primera vez, un reclamo serio. Un reclamo que está presente en la Cámara de Diputados, de Senadores, del Presidente de la República, de la propia Corte Suprema de Justicia, de los gremios profesionales de todas las ciudades del país, de los escribanos, de gremios de la producción, de la industria y de miles de sectores de los diferentes medios de prensa. El único que nos está renunciando en este caso es el exigido, en este caso el ministro Antonio Frente. O sea, no es que el país no sea serio. El que no es serio en este asunto es él. Porque en definitiva no lo puedo obligar a que renuncie, pero sí se lo puedo pedir. Entonces, como no va a salir en principio y tendremos que esperar que la edad le llegue, ahí lo que hay que hacer es simplemente es adelantarnos a quien vamos a elegir para poner este tipo de cosas de antemano a consideración de la ciudadanía que va a elegir el próximo ministro de corte. Para que no tengamos un siguiente caso como el de Antonio Frente en la Corte Suprema de Justicia por el resto de los años que se quede o que pretenda quedarse en la alta magistratura. Esa es la lección que tenemos que aprender de esto y no cometer un nuevo error a la hora de elegir el próximo ministro y preguntar estos temas. Así mismo, doctor. Doctor, muchísimas gracias por la atención. A ustedes, señores, les agradezco demasiado el espacio. Cuando quieran. Un gusto grande. Te informó PBS Radio TV Digital. Doctor Manuel Rivera, hablándonos sobre la conformación, qué es lo que ellos piden, ¿verdad? Al Consejo de la Administratura. Y sí, establecer perfiles ítems. Gracias. 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 Gracias.